Así lo veo yo, la vida es una ruleta que a veces gira al revés y nada puedo hacer y yo que suelo apostar siempre arriesgo por defecto quizás sea ese mi rojo, sacar los pies del tiesto a la mínima ocasión dando paso a la razón Trabajo para vivir, no me obsesiono en exceso el dinero me da igual, que todo se puede darme libertad me necesito casualidad, me cumbro el tiempo y caigo a los suelos y levanto sin llorar y es que este mundo de otra oportunidad quizás no es la vida que va a dar cuenta y demostrarse lo tengo que esperar así lo veo yo, así lo veo yo, me desfile y así lo veo yo, la realidad y es que este mundo se va para atrás quizás si lo veo yo, así lo veo yo y demostrarse lo que no sostiene que todo se puede cambiar mientras. en este mundo se mueva, en este tiempo del dolor Encontré que no me llorara, no mamá, que no hay dos o tres Alimento en un solo momento, es que voy a llegar muy a menos Que las fuerzas te sucederán, y la mirada no es más Las fuerzas son los tránsitos más amados, más tristes al final Me desperté, y tu me ves, la realidad Y es que este mundo va a pasar, y se volví, para intentar Y demostrar, que todo se puede cambiar Me desperté, y tu me ves, la realidad Y es que este mundo va a pasar, y se volví, para intentar Y demostrar, que todo se puede cambiar Me desperté, y tu me ves, la realidad Y es que este mundo va a pasar, y se volví, para intentar Y se volví, para intentar, y se volví, para intentar Y demostrar, que en mi sentimiento, que todo se puede cambiar Así lo veo, que todo es animal Así lo veo, y es que los llevo muy a menos Así lo veo, así lo veo yo Mentirosa, cara dura, mientes cada vez que abres la boca No te quiero en mi vida, eres mala y solo me contaminas Sin tener la razón, pretendes ser mi dueña No conseguirás cambiar mi manera de ser porque sí Mientras que el mundo sobreviva y se quede alguna puerta abierta Mientras que quede una partida por jugar Mientras que el cielo no me diga que ya es tarde